Ya nos han transcurrido hermano y hoy seguimos caminando en la presencia de Dios Y yo sé que usted tanto hermano puede decir conmigo y yo volver atrás Ya no queremos hermano, queremos seguir adelante confiando en el Señor, amén Queremos seguir adelante, amén, amén, amén Como dijo el apóstol Pablo, aleluya Oh, aprende de mí como yo de Cristo, aleluya Prosigo, 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 aleluya Ante ese llamado, gloria al Señor, aleluya Porque el Señor dice que el que persevera hasta aquí, este será salvo, aleluya Y si estamos en este lugar es porque estamos perseverando, amén hermano Esta preciosa historia hermano, gloria al Señor que en esta hora El Señor Jesucristo nos ha dado para que usted y yo en esta hora hermano Podamos escuchar y leer, gloria al Señor, aleluya El hombre nacido ciego, aleluya Pero ese hombre que un día nació ciego Hermano también pudo expresar, más ahora veo, gloria al Señor, Jesús, aleluya Que maravilloso es expresar hermano, gloria al Señor Ahora vemos, gloria al Señor, aleluya Hoy podemos hermano, abra usted, hermano, gloria al Señor, aleluya Que usted tiene a su esposa, o usted tiene a su esposo Usted lo puede abrazar, usted tiene hijo, usted lo puede abrazar Usted puede valorar todo lo que el Señor le ha dado, aleluya Porque hoy miramos hermano, hoy miramos, gloria al Señor Todas esas maravillas que antes no mirábamos por causa del pecado Aleluya, cuantos hogares destruidos Cuantos matrimonios destruidos hermano Por causa del pecado hermano Ya no valoran al esposo